bienvenidos una semana más a todos mis escorpios a secretos del cuervo tarot mi nombre es Curi, esta semana vamos a hacer una lectura general en el amor para las personitas del signo de escorpio en sol, luna, ascendente o venus muy feliz fin de año a todos que tengan todavía una mejor entrada en este 2023 que ya casi casi estamos alcanzando que les digo escorpio que infinitas gracias siempre 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 por estar ahí por haberme acompañado a lo largo de todo un año completo a pesar de que bueno en un par de ocasiones pues tuve que ausentarme pero escorpio nunca defrauda siempre está ahí dando todo su apoyo mil millones de gracias siempre escorpio de verdad con el corazón en la mano que les digo que esta semanita vamos a echar un vistazo a ver con qué energía estás conectando en los próximos días y vamos a estar consultando el Art Nouveau vamos a sacar además dos cartitas para complementar con el Love Oracle Cards y que les digo que si les gusta mi forma de grabar los vídeos y además resonaran con ustedes los mensajes no olviden darle a like suscribirse y súper importante activar la campanita para estar siempre notificado cuando subo contenido nuevo al canal vamos allá con lo que nos interesa lectura general en el amor para signo de escorpio vamos a ver qué les viene a mis escorpiones con qué energía están lidiando en los próximos días en el amor escorpio en el amor bueno por aquí quiso hablar algunos de ustedes lidian con energía de Pisces wow Pisces tenemos Tauro y Libra ay qué bonito escorpio a ver vamos a rodarlas un poquito para que se vean mejor ante la cámara igualmente ustedes saben que yo siempre las muestro una a una a medida que voy desarrollando la lectura vamos a ver repito los signos que veo más fuertes son Pisces Tauro y Libra también vamos a ver es que aquí hay una persona que se está guardando muchos sentimientos escorpio y te prometo que no tarda en abrir su corazón aquí hay una persona que yo diría que para muchos de ustedes se encuentra a una distancia física es una persona que pudiese ser que le estés conociendo a través de redes sociales aquí definitivamente hay una persona que te piensa muchísimo y esta persona a pesar de que pueda estar a una distancia va a ir poco a poco acercándose cada vez más y más a ti es cierto que en un principio esta persona no tenía muy claro lo que sentía no tenía muy claro realmente qué es lo que quería contigo evidentemente esta persona siente una atracción física e intelectual hacia ti le atraes muchísimo a esta persona pero es como que venía poquito a poco intentando pues conocerte y ver qué tan compatibles son ustedes ¿no? ¿qué es lo que pasa? veo a esta persona como con mucha astucia es una persona muy inteligente y esta persona a medida que va conociéndote sabe muy bien jugar sus cartas es una persona que me indica que incluso muchas veces prefiere dejar pasar un par de horas un par de días sin responderte solamente como si te estuviera poniendo a prueba como para saber realmente si le llamas si le escribes como reaccionas es una persona que te está observando con una inteligencia desmesurada esta persona definitivamente guarda un as bajo la manga y me vas a perdonar que haga esto pero es que esta persona está ocultando el as de copas no es otro esta persona no te está diciendo abiertamente todo lo que siente por ti que sí que es cierto que en un principio fue más como una especie de no voy a decir flechazo realmente a esta persona le entraste por los ojos le gustó lo que vio le gustó sintió esta química esta atracción sexual pero sí que es cierto que poco a poco y a medida que se ha ido acercando a ti conociéndote cada vez más y más y a pesar de que esta persona con su astucia con su inteligencia con su paciencia porque es una persona que tiene una energía lenta esta persona de vez en cuando es como que te hace ver que no eres importante para él o para ella que sí bueno conversamos y demás nos reímos nos lo pasamos bien pero no te voy a dejar mostrar mis sentimientos esta persona esto que te muestra es pura fachada y sabes lo que pasa que tú lo intuyes ay Scorpio es que tú eres también muy intuitivo y es como si de algún modo esta persona se pone su escudo ¿no? es como aparenta no tener sentimientos aparenta que no se beben los vientos por ti pero es que lo más que tú sabes lo más que tú estás leyendo entre líneas es que efectivamente sí aquí hay una conexión ¿qué es lo que pasa? que de repente esta persona pasa de mostrar cierto desinterés esta persona es como que tiene un poco esa dualidad ¿no? tiene momentos en los que parece que está súper pendiente de ti y de repente como que se relaja y te muestra todo lo contrario pero es que aquí no tarda en haber una conversación en la que esta persona te dice que sí Scorpio que es que te pienso día y noche es que no te saco de mi cabeza te tengo muy adentro de mi corazón esta persona se ha ido enamorando de ti Scorpio sí que es cierto que lo que veo que puede estar frenando aquí hay dos posibilidades para algunos de ustedes esta persona esta distancia física es un handicap es un problema para esta persona por eso todavía no te abre su corazón no te ha dicho abiertamente lo que siente hacia ti porque honestamente no sabe qué factible puede ser conectar contigo desde desde lo sentimental para otros de ustedes esta persona pudiese ser que se sienta como poca cosa como que quizás sabe o intuye que hay otras personas igualmente pendientes de ti y personas sobre todo que sean más cercanas a ti entonces sea lo que sea yo veo aquí que esta persona se está autosaboteando a sí mismo porque realmente a ti esta persona te mueve el piso te encanta esto es un amor que es recíproco pero es que aquí no se han hablado las cosas de una forma clara cómo te ve esta persona esta persona está flipando contigo me vas a perdonar la expresión te ve con una energía súper elevada esta persona te ama con cada célula de su cuerpo respira amor bueno le salen corazones de las orejas a esta persona lo quiere todo contigo eres la persona perfecta para esta personita qué es lo que va a pasar aquí esta persona quiere un encuentro esta persona si está a distancia va a intentar moverse va a intentar desplazarse hacia donde tú estás quiere una reunión cara a cara físicamente ¿vale? esta persona necesita verte necesita tocarte necesita abrazarte besarte aquí viene tu oportunidad de rehacer tu vida por todo lo alto es un amor correspondido Scorpio de hecho creo que ya tengo el título amor correspondido esta persona se va a acercar hacia ti definitivamente viene una unión importante por aquí algunos de mis Scorpios incluso pudiese ser que más adelante se vayan a vivir o se casen con esta persona así que si ha sufrido eso se queda atrás si tú piensas que eres indiferente a esta persona Nanai de la China olvídate porque esta persona está jugando astutamente mira vamos a respetar esta que cayó esta persona te piensa día y noche día y noche fíjate que es una persona que te piensa muchísimo una persona que recuerda las conversaciones contigo una persona que incluso pudiese ser que se guarde fotos tuyas o vídeos tuyos o audios tuyos es una persona que te piensa constantemente esta personita además es como que quisiera crear nuevos recuerdos a tu lado que es lo que te dije que dejas atrás se acabó el dolor el sufrimiento la separación definitivamente es que muchos de ustedes están conectando con una persona que se encuentra a una distancia física importante que esto sea el mayor problema en esta conexión pero es que esto se queda atrás y si tú estás sufriendo porque no entiendes el juego de esta persona realmente lo suyo sería hablar con franqueza oye somos adultos siento esto por ti es una faena porque hay no sé tres horas en avión de distancia entre nosotros por poner un ejemplo lo bueno lo ideal sería hablar las cosas con franqueza pero bueno a veces las personas actúan de esta manera por miedos por inseguridades porque arrastran algún que otro tipo de trauma pero definitivamente no sufras porque esta persona para esta persona mejor dicho no leeres para nada en absoluto indiferente y muy pronto te lo demuestra Scorpio me super encantó esta lectura no dudes en compartir conmigo tu historia Scorpio hasta aquí tu lectura de hoy espero que te haya gustado tanto como a mí no olvides like sub campanita muchísimas gracias por todo nos vemos muy pronto muy felices fiestas todavía y feliz año nuevo ¡Gracias!